El Club Rotario Coatzacoalcos dará inicio al programa Enchúlame la Silla, en que el Club Rotario pone las refacciones, una asociación civil que viene de Cuernavaca pone la mano de obra y el DIF municipal pone las instalaciones. El día de hoy vamos a hacer un enchulamiento de 20 sillas. Ya van 30 apuntadas. Este es el cuarto año que contamos la participación del grupo Allen de la ciudad de Cuernavaca, que es una asociación civil con personas con capacidades diferentes que nos ayudan a enchular las sillas. Ellos ponen la mano de obra. Todos ellos son, como decía yo, personas con capacidades diferentes. Son aproximadamente 14 personas las que vinieron en esta ocasión. Van a estar aquí martes, miércoles y jueves, aquí en Coatzacoalcos. Así que aprovechen los que tengan su silla de ruedas, que requiere alguna manita de gato. El costo de la reparación o enchulamiento de la silla va desde 50 pesos hasta 250 pesos.